Sino que diga que tu quiere, pero te diga que te digo que tu quiere y esa es la reunión Esta parte está arriba con Clara con alegría, partida arriba 고stamos de fiesta empezamos a darle camisa nueva y adelante de March con alegría hay que tenerse pregunta por qué todo en los conciertos nos reunimos en tanta pelea por qué todo con santrero lo charging pronto que le digo A ser pronto caballero Veros de gente con arte Y con mucho sentimiento Somos amigos Somos amigos Somos humanos Somos amigos Y muy humanos De lo que es muy humano De lo bonito De lo bonito Por bandera Si quiero ir al cielo Vamos a ver Somos amigos 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 En la canuna, soltero en la lucha Se acabó